Laura, espera. Mira, aquí está la salida. A ver si es caionero... No, pero tenéis un perro ahí. Tenéis un parre accesible. Muy accesible. ¿Lo vas a buscar tú? Sí. Espera, espera, que te congelo el demoni... Bueno, no, ya. Es igual. No, 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 ¿por qué haces? Laura... No pasa nada. ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar? ¡No pasa nada! ¡No! ¡No pasa nada!